¿Qué es la historia de la Comisión Directiva? ¿Cuánto hace Don Borgoño que está en estos momentos? Bueno, en la parte de la iniciativa estoy del año 1969. Antes, bueno, como que estaba antes. Cuidaba portones, cobraba entrada, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que hace un hito, una persona que le gusta el autovolismo y quiere un club. Don Borgoño, vamos a hacer toda la fuerza posible. Y a ver si puede tener algún contacto para hablar con el señor arquitecto. Entonces hay que hablar para que ustedes tengan la suerte de poder afrontar el autovolismo. Y yo lo sé, pienso que debemos hablarle a todo el mundo para que podamos nosotros repavimentar, como lo tienen todos los autovolos del país. Tienen nuevos con ayuda de la provincia. Nosotros somos el único autovolismo particular que no tenemos nada. Golpeamos puertas, pero hasta ahora ha resultado negativo. Bueno, Don Borgoño, agradecerle profundamente la diferencia que tuvo con el Popular Manoli y con San Jerónimo Norte. Y ahora simplemente, con felicitaciones, si es de movilidad suya, los saludos para San Jerónimo Norte y para el Popular Manoli. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la presencia. Señor Robénito. Chao. Gracias.